Millones de votantes en dos estados, un territorio y los demócratas residentes en el extranjero, la mayoría en México, se lanzaron a las urnas para participar en el Super Martes, el maratón político más intenso del año electoral. El evento tiene el potencial de encumbrar a los aspirantes demócratas y republicanos con mayores probabilidades de ganar la nominación de sus partidos. Los triunfos consecutivos del republicano Donald Trump en New Hampshire, Carolina del Sur y Nevada, así como las victorias de la demócrata Hillary Clinton en Iowa, Nevada y especialmente en Carolina del Sur, los posicionan para morrar potencialmente sus respectivas nominaciones. La lista completa de estados del Super Martes incluye a Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Georgia, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont y Virginia. En el estado de Virginia fue notable la presencia, aunque no multitudinaria, de algunos votantes latinos. La verdad que me siento muy bien porque es un deber de todos hacerlo. Para los republicanos representa 641 delegados y 1,034 para los demócratas. Aunque Trump aparece como el aspirante republicano con mayor propulsión, el desenlace no está exento de incertidumbre, pues Ted Cruz es favorito en Texas, que concentra 155 delegados republicanos. Entre los demócratas, Hillary Clinton aventaja a Sanders en la mayoría de los estados con elecciones este día, con la excepción de Vermont. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.